Hasta hace poco parecía un sueño lejano de cumplir, alguna alucinación sin fundamento. Sin embargo, a partir de esta semana nuestra ciudad cuenta con una cancha de patinaje en hielo que se viene a sumar a las ya existentes en Tacna y Antofagasta en esta macrozona. El galfón de 400 metros cuadrados cuenta con una capa de hielo de aproximadamente 15 centímetros y en su inauguración recibió nada más y nada menos que cerca de 500 fanáticos de este deporte. Funciona para niños de 5 años hacia arriba, no es necesario que tú sepas patinar. Acá hay una persona que te enseña lo básico para que tú puedas empezar a hacerlo solo y si tú puedes, hasta a mi derecha hay unas foquitas, que esas foquitas ayudan a los principiantes para no caerse. Una tarea que al parecer es bastante difícil ya que uno de nuestros periodistas hizo variadas piruetas para no caerse. Lo cierto es que sin tener experiencia previa, lo que cuesta más que patinar es vencer el mierda. Digamos, sentía que tenía que tener las piernas rígidas todo el tiempo y que no me podía soltar, no me podía desconcentrar de lo que estaba haciendo, no podía mirar al horizonte, no podía hacer mucho. Aunque sí me pareció que después de unos minutos ya empiezas a agarrar un poco más de confianza y a entender un poco más cómo es el sistema de poder mover las piernas. No estoy tan cansado, sudé, pero es que sudé una mezcla del ejercicio con el miedo que tenía. Estaba muy asustado porque sentía que si me caía iba a hacer un golpe más fuerte que en el cemento, por el hielo, etcétera, etcétera. Aunque no me pasó, pero avancé nada. Creo que si tienes alta dedicación y te gusta esto, aparte esto es un deporte de confianza, tienes que tener confianza en ti mismo porque uno ve la pista y dice, me da miedo a caer, o sea, en todo deporte que tú quieras practicar te vas a caer. Yo creo que en dos semanas, si eres contante y viniendo, aprendes rápido. El valor para niños es de 5.000 pesos y para los adultos de 7.000, precio por el que tiene derecho a patinar media hora, pedir ayuda a un instructor, los patines, el casco y la foquita de apoyo para no caer. Bueno, con instrucciones previas, en una media hora ya está lo que es agarrando el equilibrio y en un par de ingresos ya está pues soltándose solo sin necesidad de un andador. La pista está ubicada en Orella frente a la mutual de seguridad y la mantiene un motor que funciona a las 24 horas de martes a domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche.